Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari F40 que tiene recorrido poco más de 6.000 kilómetros que sale a subasta y bueno, tuvo 3 dueños y solo uno disfrutó algo de su bloque biturbo tipo V8 y bueno, hablemos de aquello, bueno, como sabemos el Ferrari F40 es uno de los automóviles más míticos de finales de los años 1980 uno de esos coches deportivos radicales capaz de marcar una época, además dentro de la particular línea de los modelos especiales de la marca Ferrari es uno de los que más ejemplares se fabricaron, bastante más de los previstos aún así, aunque existan más ejemplares que de cualquier otro modelo especial de la casa automotriz italiana cada vez que aparece uno a la venta, las cifras se disparan hasta límites mareantes y esta vez la empresa de subasta Gooding & Company tiene un ejemplar bastante especial que fue fabricado en 1990 y con solo 6.000 kilómetros dentro de su odómetro Ferrari fabricó 1.315 ejemplares de este modelo de los cuales 203 fueron precisamente a parar a Estados Unidos de donde procede precisamente este mismo ejemplar fue comprado por Harold W. Sherrill de Hikori, del estado estadounidense Carolina al Norte en el año 1991 y es para estrenar y esta misma unidad la tuvo en propiedad hasta el año 1013 cuando lo compró Michael Grondahl de New Hampshire con solo 5.843 kilómetros Grondahl invirtió una buena cantidad de dinero para poner este automóvil a punto que curiosamente para el poco kilometraje que poseía recibió diversas reparaciones se cambiaron fluidos, correas y tensores se renovaron las cubiertas de las levas y se instalaron nuevas horquillas inferiores de la suspensión en los dos ejes lo bueno es que detrás de este trabajo recibió el certificado Ferrari Classique que ya por sí solo es una garantía de su buen estado y autenticidad Grondahl no disfrutó tal gran cosa porque en marzo de 2018 vendió este vehículo teniendo 6.081 kilómetros es decir, recorrió 240 kilómetros con este ejemplar su actual dueño que lo compró a través de Ferrari Long Island también realizó una importante inversión en este automóvil como parte del acuerdo de compra y en noviembre del año 1018 Ron Tonkin Gran Turismo en Wilsonville en el estado estadounidense Orencon reemplazó ambas unidades SU de los catalizadores el valor estimado por este ejemplar según Gondigan Company está entre 2.400.000 y 2.800.000 dólares es algo así como 260 y 210 millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.